Vengo con tanta nostalgia Hay canciones que quieren decir muchas cosas en la vida de ella y en la vida de la familia y muy linda La gente de pie al final ovacionando De pie impresionante, impresionante, muy linda Soy lo que soy, es lo que es, es Sandra Mianovic, 30 años Si, más de 30 ya, ahora son 32 Muy feliz, muy contenta, disfrutando de las canciones, de los clásicos, de este maravilloso Teatro Maipo De los amigos, de la gente que vino a pasarla bien ¿Tenés ganas de volver a la televisión? Yo te recuerdo como el personaje de Vulnerables, que fue un gran personaje ¿Te gustaría volver a actuar? Si, a mi me gusta trabajar en tele, me gusta trabajar como actriz Y cuando me convocan para algún proyecto, en general, soy de las que acepta ¿Vas acompañado de tu hermano en el escenario, que es un gran músico también? Claro, mi hermano es un gran compañero, un gran artista Y me da mucho placer estar ¿Y sobrinas también que cantan? Así es, mi sobrina hoy está en Brasil y no pudo estar acá Pero muchas veces viene a cantar con nosotros Pareció raro, no haberla visto Bueno, Sandra, muchas gracias No, al contrario, un beso grande a toda la gente de América Son, 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 son That's it!